Dime sobre la que fue prostituta. Estaba haciendo una serie de reuniones en Australia y hubo una mujer que vino a una reunión y ella escuchaba los mensajes, pero no se sentía digna de pasar adelante. Y no sabía esto hasta la última noche, que se acercó por una oración y le dio su corazón a Jesús. Y el Señor hizo un enorme trabajo de liberación. Estaba en el suelo orando por ella y me enteré después, me escribió una carta unos días después, diciendo que había sido adicta a la heroína y una prostituta desde que era muy, muy joven. Y a la siguiente mañana se despertó y trató de fumar un cigarrillo y se ahogaba. No pudo fumar el cigarrillo. Y también despidió a sus proveedores y dijo, aléjense de mí, soy una creyente que ha renacido, soy una cristiana, aléjense de mí, no necesito nada de esas cosas. Y luego salió a la calle y encontró a otro adicto a la heroína y dijo, comenzó a decirle su testimonio y dijo, adivina qué, ni siquiera he tenido temblor, no he tenido, no tengo síntomas de abstinencia, estoy libre, Jesús me ha liberado. Y el hombre dijo, bueno, creeré eso si Dios sana mi estómago, porque tenía problemas fuertes. Y ella no tenía ni 24 horas de salvada y dijo, bueno, oraré por ti. Y justo ahí ella puso sus manos en su estómago y tal como me vio hacerlo, puso sus manos en el estómago, había sido sanado y él buscó en su bolsillo y sacó 800 dólares. Le dio 500 y le dio a su novia 300 y dijo, eso es lo que gastaría en heroína esta semana, ya no voy a necesitarlo. Dios te bendiga, ay por Dios. Espera a oír acerca de la silla en el aire. Bueno, tuve una visión, en realidad fue un sueño, y yo creo que el Espíritu Santo nos habla en sueños y visiones. Y un día estaba, el Señor me había prometido que abriría puertas en el Reino Unido, y ahora tengo amigos queridos ahí, pero en esa etapa no conocía a nadie. Y aún así tuve palabras proféticas, y en fe sentí al Señor decirme al escribir que en un par de semanas iría a Reino Unido. Ah, pero no tenía una invitación, no había oído nada, y no iba a tocar en una puerta. Y unos, cuando se acercó la fecha pensé, ah, Señor, tal vez me lo pierda. Y fui a dormir esa noche pensando sobre esto. Y durante la noche tuve un sueño, y en el sueño me vi a mí misma llevada sentada en esta silla, e íbamos a ver algo maravilloso suceder. Y al estar sentada, pensé, son asientos geniales, es un asiento grandioso. Y estaba suspendida en el aire, hasta que finalmente comencé a descifrar cómo estaba suspendida en esa silla. Entonces me tambalé, y desperté, y dije al Señor, ¿estás tratando de hablarme? O hacía mucho calor bajo la cobija, verás. Y Espíritu Santo eres revelador de misterios. Y entonces el Señor comenzó a hablarme. Dijo, Catherine, ¿alguno de esos milagros han pasado debido a ti? Y dije, oh no, Señor, tú los hiciste. Y Él dijo, ¿alguna de esas puertas que se abrieron lo has hecho tú? Dije, no, Señor. Y dijo, ¿por qué estás tan preocupada por Inglaterra? Y esa mañana mi secretaria entró, miró a mi calendario, y dijo, ¿qué es eso de Reino Unido? Y dije, ah, Dios lo hizo. Y luego, esa noche recibí un e-mail. Alguien nos estuvo viendo en el Internet, y era una invitación de un pastor en Reino Unido. Y él dijo, vivimos a ocho o diez kilómetros de donde Wilglesworth solía ministrar. Nos preguntábamos si hay oportunidad de que venga e imparta esa unción de milagros en nuestra región. ¿Tendrá espacio para hacerlo? Y dije, bueno, tengo dos semanas libres. Y comencé a entender desde entonces que Dios se abrió. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Cuál dirías que fue la conclusión? Bueno, verás, en realidad creo que debemos aprender a confiar en la fuerza de Jesús. He orado por personas en reuniones y siento la unción volver a mí. Pero verás, creo que incluso al estar pasando esto, pensé, ¿qué hago, Señor? Y oí al Espíritu Santo detrás de mí diciendo, solo reclínate, reclínate en mí. Y al hacer eso, de pronto, el poder de Dios viene. ¿Te reclinarías ahora y orarías por milagros? Absolutamente. Padre, te agradezco por tu poder. Te agradezco, Espíritu Santo, por tu unción de sanidad. Padre, para todos los que ven ahora, te agradezco que te mueves sobre ellos ahora, en el lugar donde oyen y mientras ven. Señor, gracias, Espíritu de Dios, porque estás tocando, estás sanando cáncer y esclerosis múltiple. Señor, estás sanando todo tipo de enfermedad, porque es tu poder. Señor, solo acércate y aférrate al poder del Espíritu Santo, mientras te toca y te sana en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el poder tangible de Dios tocando y sanando el cuerpo ahora mismo. Gracias, Espíritu de Dios, porque mientras te claman, te manifiestas como respuesta, porque eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y te agradezco, Señor, porque cubrirás sus necesidades al exponer su vulnerabilidad, al exponer sus necesidades y sus debilidades ante ti. Te agradezco, adora al Espíritu Santo. Tú vienes y tocas y los llenas ahora en el nombre de Jesús. Espero poder escuchar los testimonios. Yo sé, yo sé, yo sé que la presencia de Dios está en ti, está en ti ahora. Y para los pocos que, en realidad hay muchos que no han hecho a Jesús su Mesías, tan maravilloso Dios. Él murió por tus pecados antes de que lo conocieras. Solo pídele perdón. Cree que la sangre de Jesús limpia tus pecados. Pídele que viva dentro de ti y sea tu Señor. Usa tus palabras. Haz las paces con Dios y mira cómo Él hace su paz contigo. Pero te digo esto. Todo lo que Catherine dijo está a punto de pasarte. La sanidad ya está erupcionando. Veo oídos abrirse. Veo artritis dejando dedos ahora mismo. Tú serás un milagro andante en el nombre de Jesús.